Estas son las mañanitas Estas son las que se cantan en la Huasteca Con mi orden y la jarada Guita rajita para alejarte Con mi canto de ferranía De ornamentos de espectadores Veníamos toda la vida Pidiendo la culpa de las ciudades En el mundo de la piedra Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas En el mundo de la piedra Estas son las mañanitas La violina y la cara, la guitarra quizá para levantarte Con mi canto de cerradía y el tremendo de su canción Deseamos toda la vida en fin de forma de bendiciones Deseamos toda la vida en fin de forma de bendiciones Con mi canto de cerradía y el tremendo de su canción Deseamos toda la vida en fin de forma de bendiciones ¡Bravo!